Los agricultores, el almacenador, el fabricante, el distribuidor mayorista y el operador agrílico. ¿Por qué? Porque ese chocolate es un chocolate de exportación. Porque en su propia tableta dice 98 o 68 por ciento de gramos. Realmente 98 por ciento de gramos es chocolate negro. Es un chocolate. Y eso va a ser chocolate de exportación. ¿Cuánto cuesta ese chocolate acá en el carajo? ¿Por acá en el clínico? 12 soles. ¿De nada? ¿De nada? 12 soles. ¿Cuánto podrá costar eso al otro lado del mundo? 10 dólares. 10 dólares. ¿Qué negocio? Es Dios. Es Dios. Entonces cuando hablamos del contexto de la cadena de abastecimiento global, ¿por qué soy grupo satélite de la innovación entre mi empresa y mis socios comerciales globales? ¿Mi socio comercial global quién es? Mi operador, mi instituto de la vida global. ¿Y quién soy yo acá? ¿Mi otro socio quién es? Eso es alguien que tú vas a tener en el carcavo. Y yo estoy acá. Y yo estoy acá en el carcavo. Yo estoy aquí en mi casa. Lo hago. Y de ahí le mando a la obra. ¿Qué? Yo tengo socios globales. Tengo socios globales. ¿Qué? El contexto de la cadena de abastecimiento desde un punto de vista interno y desde un punto de vista global, por eso decimos, la globalización ya cambia el mundo. Cambia el mundo la globalización. Entonces, ya no miremos un contexto de cadena de abastecimiento como esa cadena de abastecimiento tradicional. Ahora miremos la cadena de abastecimiento bajo una cadena de abastecimiento global, bajo redes y bajo un mecanismo virtual. Esa es la tendencia. Y si usted no la quiere mirar, el mundo lo va a arrasar. Esas empresas con esa tecnología, con esa tendencia lo va a arrasar a usted. Si usted no lo quiere mirar, ¿qué es lo que sigue? Es en su ámbito, mirando la cadena de abastecimiento de un punto de vista internacional. Miren lo que la cadena de abastecimiento está en un ámbito global, bajo un soporte de redes, bajo un modelo virtual. Así es. Sigue, sigue. ¿Cuál? Ahora es importante, ¿no? Porque toda esa producción orgánica del Perú, al final se está yendo al mundo. ¿No? Entonces, la pregunta es, todo eso es a través de una red de redes, y a través de un soporte, de un sistema virtual. Entonces, y es algo global. El mundo. Ahorita por eso decimos, no. Ahora con este tema de los tratados de libre comercio, el Perú va a ser como un maquicentro, como una máquina. Claro, porque Colombia no tiene los mismos tratados que tiene el Perú. Venezuela tampoco, Bolivia tampoco, el Ecuador tampoco. Entonces, ¿qué van a hacer esos empresarios que están al otro lado? ¿Cómo van a salir a los Estados Unidos, a Europa, a la China, a las, etcétera? Tienen que salir a través del Perú. Claro, lo que pasa es que el Perú, el Perú tiene que bajar sus costos. Tiene que bajar sus costos. ¿Qué impuestos? ¿Qué impuestos? Y la parte del Perú. Porque a final de esta ciencia, el Perú no necesita del financiamiento del Perú, viene con el financiamiento de la fuerza. Problemas de financiamiento no lo tienen. El problema de las empresas, alegrar el Perú no es un problema de financiamiento, es un problema de tener la seguridad mínima a través de un poder judicial. de tener una seguridad a través de la ley del Perú del Congreso, la parte política. Y la otra que es la parte de los impuestos, por fin, la parte salarial. Por eso, ustedes se dan cuenta que algunos gremios empiezan comentando que ya están dentro de la política, dentro de la norma de la microempresa, que probablemente no deben de tener, pues, este, de las naciones, el tema de escolaridad, de las naciones. Y no están en un riesgo. Como es que, en los Estados Unidos, sino a todos, le dan 16, 17, 18 suelos. Claro, lo que tendríamos que hacer es que sin trato salirnos. Porque al final uno dice, bueno, me dan 18, 18, 18 suelos, se visualizaba, me sale tanto. Entonces, si se ha dado. Entonces, no puedo decir que le vas a pagar el 17, 18 suelos. Entonces, estos contextos de cadena son importantes. Algunas consideraciones de la logística inversa, y de eficiencias en la cadena, que pueden generar un 25%. ¿De eficiencias? Bien, tipo. Entonces, imagínense, optimizar 25% de los secales, y puede decir, es una cosa, o sea, es una cosa, o sea, es una especie, vamos a, y así es una cosa, vas a producir un virus, y vamos a dejarlo a tratar de una vez. Un efecto de, dice, para la mala, o te vuelves eficiente a vueltas, o no, o vuelves eficiente a vueltas. Y un problema es el efecto, es un efecto, un poco, de mirar las ineficiencias de las empresas. De mirar las ineficiencias de las empresas. La logística es importante, ya estamos diciendo, en algunos casos puede llegar a generar un 40% de los costos. Tecnología de información, por eso que algunas empresas, algunas empresas acá definen el SAP, es un sistema de información, de gestión administrativa, porque integra toda la administración, toda la parte administrativa de las empresas. Otras empresas, tienen el tema de tecnología de información a través de radio, frecuencia, pero hoy en Perú ha relacionado mucho, porque se está hablando de la cadena de ancho de banda, que se está hablando de la limitación del Perú, y también de llegar a la parte rural del Perú. ¿No? Es una realidad. Entonces, si nosotros miramos, yo bien antes decía, cuando yo conversaba, sobre el tema de la, de este ejemplo que puse del médico virtual, le dije, el médico te puede auspentar el IVA, tú puedes estar acá, y el médico te mira desde el IVA, te resulta por una manera, es a través de una frecuencia, a través de un sistema virtual. ¿No? El mismo hecho de las videoconferencias, tú te puedes contactar con la O, con tus padres, con tus filiales, y de esa manera bajar los costos. Y la cadena de abastecimiento, Supply Chain Management, coordina mayoritariamente información del exterior, y fortalece las clases con los proveedores a cualquier nivel de la cadena. Creo que es importante eso. ¿Cómo facilita los sistemas de información, la administración de la cadena de abastecimiento? Decidir cuándo, qué producir, qué almacenar, qué desplazar. Es un tema, es una pregunta, y una respuesta bien compleja. Decidir cuándo, qué producir, qué va a producir, qué va a almacenar, qué va a desplazar. Comunicar pedidos rápidos, seguir el estado de los peligros, verificar la disponibilidad del inventario, reducir el costo del inventario, el transporte, el almacenaje, dar seguimiento a los embargos, planear la producción, sobre la base de una demanda real, proveer especificaciones de productos, compartir información sobre el efecto de producciones, comunicar rápidamente cambios en los diseños. Bueno, todo eso es un sistema de información. La información es un recurso estratégico para las organizaciones. Y entonces la pregunta y la respuesta es, ¿cómo facilitan los sistemas de información la administración de la cadena de desinocimiento? Ahí está. Tipos de cadena de abastecimiento, cadena de abastecimiento para planeación, para ejecución. Y para planeación, creo que es un tema importantísimo. Hay que generar pronóstico de demanda y desarrollar planes de abastecimiento. Yo creo que un gran calor de Aquiles en las empresas es el que no genera pronóstico de demanda reales. Si ahorita les diría, ¿cuál es el pronóstico de demanda de los artículos que ustedes están fabricando? Ponen la mano al fuego, ¿cómo es el pronóstico de manipulación? Importante. Y el otro tema, los sistemas de cadena de abastecimiento para la ejecución. Manejan el flujo de productos a través de centros de distribución, para asegurarse que se entreguen los lugares correcto de la manera más difícil. Lo que nada les dije, no estamos hablando con el tema. Las grandes empresas ya no tienen tantos centros de distribución, tienen centros de distribución macro-regionales. 6, 8 mil nacionales, no 24, no 30. Entonces, por eso, manejan el flujo de productos a través de centros y de distribución de almacenes que les permitan asegurar que se entreguen los lugares correctos de la manera más difícil. ¿Para eso qué se necesita? Un buen sistema. Un buen sistema de abastecimiento. Porque imagínense que este es el almacén, es el centro de distribución, que afuera está 20 camiones. Llegan y yo los distribuyo a ustedes. En el patio, distribuyo tengo mi sistema de abastecimiento. El control, el reversión. Pero no exigimos a ver con las personas que que el número de las personas es que el número de las personas esta vez me preguntamos cuándo va a despegar. ¿Cuándo? cuánto demanda un elemento, etc. Entonces, todo eso es parte de mi demanda real. Entonces, los sistemas son importantes. Algunas funciones de los sistemas de supply chain management para la generación, la estimación de pedidos, planificación de programación de manufactura, planificación de la demanda, de distribución, de trabajo. La pregunta es, ¿para qué esto camina? ¿Hay que haber un buen sistema de demanda? ¿Qué será la verdad? ¿Hay que haber un buen sistema de planificación de la demanda? Yo tengo que entender claro cuál es la demanda. ¿Por qué se caen muchas cosas? Porque no tengo claras de demanda. Y ahí empezó el problema. ¿Por qué se caen? Porque no tengo una buena planificación de pedidos. ¿Por qué la gente se queja? Porque no llegan los pedidos a pie. Porque no se gestionan los pedidos. Entonces, las funciones de supply chain management para la protección de las cadenas de abastecimiento para los pedidos. Entonces, yo quisiera que ustedes se lleven un punto importante. Es decir, oiga, tenemos que planificar de una manera adecuada la demanda. Tenemos que planificar los pedidos. Tenemos que hacer una planificación avanzada, una programación de manufactura, un buen plan de distribución, un buen plan de transporte. Si eso no está bien, no va a cambiar la parte de las problemas. Entonces, hay que fortalecer el poder. Y en el tema de las funciones de supply chain management, una parte de los sistemas para la ejecución, tienen los compromisos de entrega de pedidos, producción final, reabastecimiento, administración, distribución inversa, etc. Yo creo que es algo que hay que mirar. ¿Por qué fallan muchas de estas cosas? Fallan porque nosotros tenemos una buena comunicación. Y fallan porque, verdad, no tenemos un compromiso de entrega de pedidos. Es decir, hace un rato les decía, si pudiéramos trabajar en el que ustedes se dio junto, y más o menos decir, nos conocemos, estaría cruzando los dedos y mañana me van a entregar su materia prima a las 8 de la mañana. hasta que no la tengan la planta a las 8 de la mañana. Sigo cruzando el poder. Pero no hay compromiso de entrega de pedidos por parte de los sistemas. Esa es una manera. Y eso puede generarle abastecimiento con una falta en la vida. Es posible que la distribución de la edad de los sistemas. Entonces, lo que he querido mostrar en estas horas un poco mirar la importancia que tiene la cadena de abastecimiento en las empresas. Y acá lo quisiera preguntarles a ustedes. ¿Qué han sacado de este tiempo que estamos acá? ¿Qué han sacado de este tiempo? ¿Cómo es parte de todo esto? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda que ustedes deberían de tener a partir de mañana con respecto a la cadena de abastecimiento? Ustedes llegan a su trabajo y dicen, esta es la agenda. ¿Qué han sacado de la cadena de abastecimiento? Estos son los peligros, las solicitudes, pero yo veo que no está caminando y ya delante. Esto ya está. A ver, ¿quién te puede comentar algunos puntos críticos? ¿Cuál es la agenda a seguir en el tema de subray-check-man? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hay que fortalecer? ¿Qué hay que fortalecer a partir de mañana? Yo llego a la empresa y digo, oye, ¿qué es lo que hay que fortalecer? ¿Qué es lo que hay que fortalecer? ¿Qué hay que fortalecer a partir de mañana? ¿Qué hay que fortalecer a partir de mañana? de todos los proveedores y a partir de maquinarios? ¿Qué hay que fortalecer a partir de mañana? ¿Qué hay que fortalecer a partir de mañana? ¿Qué hay que fortalecer? ¿Qué hay que fortalecer a partir de mañana? un tipo de operación, preocupate en eso. Y preocúpate en los proveedores nacionales que tenemos, porque ellos no confío en el otro lado. En eso preocúpate. De la parte de acá para afuera no te preocupes. Y del proveedor americano no te preocupes. Preocúpate en eso. Hay que preocuparse de la vacación operativa de la empresa. Es importante los redes. Pero ¿qué hago fortaleciendo redes? Cuando internamente los costos son altos. Cuando no soy eficiente. Cuando esos procesos realmente no hay una sincronización. Acuérdense de esa palabra. Hay que sincronizar. Es como ahorita que estoy haciendo. Así que la no es así. No es así. Todos sincronizados. Todos agravados de la mano. Todos sincronizados. Gracias. 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 Gracias.